Estos últimos años seguro que has oído hablar de las criptomonedas, a lo mejor algún amigo tuyo, algún familiar, compañero o conocido le has oído hablar o comentarte que está invirtiendo o que tiene posesión de alguna que otra criptomoneda ya bien sea Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, lo que sea, pero la verdad es que este último año, estos dos últimos años más bien para ser exactos las criptomonedas han cogido mucho terreno y sobre todo mucha popularidad entre los más jóvenes Hola que tal, bienvenido a mi canal, espero que estés bien y que te vaya todo fenomenal antes de nada me gustaría pedirles un favor y es que por favor si no estás suscrito recuerda suscribirte aquí abajo déjame un like que no te cuesta nada y sobre todo activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal bien dicho esto te lo agradezco de antemano y vamos con el vídeo de hoy, vamos allá vale pues en este vídeo te quiero mostrar cómo comprar criptomonedas, cómo comprar criptomonedas de manera sencilla, rápida y fácil sobre todo si es un vídeo más enfocado, sobre todo si eres un nuevo usuario porque este público no sabe mucho sobre este tema y sobre todo en el tema de plataformas, registros y sobre todo va enfocado para ti si eres nuevo vale vamos a pasar ahora al broker que por cierto aquí abajo te dejo el link en la descripción es un broker super sencillo de utilizar, es de los más famosos en todo el mundo, opera en muchísimos países tiene comisiones muy bajas en cuanto a acciones y demás y sobre todo lo bueno de este broker sobre todo si eres un nuevo usuario es que podrás acceder a los 100.000 dólares que te regala eToro en su modo virtual en los que podrás practicar comprando acciones, ETFs, sobre todo criptomonedas y podrás operar como si fuera el real pero con dinero virtual, esto te viene muy bien para ir practicando poco a poco y cuando estés listo dar el paso al modo real muy bien pues ahora si vamos a pasar a la pantalla del ordenador, vamos allá muy bien pues ya estoy por aquí, este es mi broker de Toro en mi cuenta de virtual ves así lo de aquí abajo cambiaría al real bueno y esto es, te pone bienvenido de nuevo, esto es el inicio esto es mi saldo actual, 350.000 euros, ojalá fueran reales y ahora vamos a ir a, bueno te voy a enseñar esto rápidamente seguimiento, son las acciones que tienes en, digamos en favoritos para ir siguiéndoles portafolio, es tu portafolio en el que tienes todas tus acciones y descubrir, esto es donde puedes descubrir acciones, criptomonedas, índices, ETFs, materias primas y demás también decirte que te dejo por aquí arriba el vídeo en el que te explico como utilizar eToro de 0 a 100, verás todo lo que hay que saber es un vídeo muy rápido y sobre todo que te vendrá muy bien para saber utilizarlo correctamente y también te dejo por aquí arriba otro vídeo en el que te enseño como registrarte correctamente en esta plataforma ahora si sigamos con el vídeo muy bien pues como vamos a empezar con las acciones, perdón con las criptomonedas tenemos que venir aquí a descubrir y poner criptomonedas le damos a criptomonedas y nos sale esta página aquí también decirte que si quieres buscar alguna criptomoneda en especial directamente te puedes hacerlo en el buscador vienes aquí arriba, pones buscar y pones la criptomoneda que quieras buscar o lo que quieras buscar pues estamos aquí en el apartado de criptomonedas aquí vemos que nos pone explorar criptomonedas aquí nos pone las, bueno las más famosillas o no sé bueno aquí vemos a Ethereum que está subiendo un 6% aquí tenemos a Decentraland también aquí tenemos un portafolio de criptomonedas esto es muy importante, los motores diarios estas son las acciones que mejor lo están haciendo, perdón las criptomonedas que mejor lo están haciendo en la sesión de hoy por ejemplo vemos que Shiba Inu está subiendo un 22% casi es decir, es la que más está subiendo, ¿vale? y bueno, así a ese orden le sigue Quant que le está subiendo también un 21% casi está ahí la lucha por el primer puesto, está ahí reñida y luego viene esta otra de aquí, Fed, luego tienes también a XRP y luego a Matic sí, bueno, le damos aquí a ver todo y podemos ver todas las criptomonedas que están subiendo, ¿vale? aquí no lo filtra pues por el orden de porcentaje de subida vale, tiro para atrás para seguir mirando y aquí nos pone criptomonedas que marcan tendencia estas son las criptomonedas que están en tendencia también digamos que son las más famosas por ahora en corto plazo, ¿vale? eh, espera, espera, espera recuerda suscribirte, vamos tenemos que la primera es Quant luego esta otra de aquí, esta otra de aquí y bueno, también te lo filtra aquí que también le vas a ver todo y también te lo filtra por todas las criptomonedas y luego aquí nos filtra por capitalización de mercado es decir, las que más volumen de dinero mueven aquí sí que tenemos a Bitcoin que es la reina de las criptomonedas luego le sigue Ethereum luego BNB ADA y Solana, ¿vale? bueno, también Bitcoin está subiendo la verdad es que lo está haciendo bastante bien 44.000 dólares ya sigamos para abajo y nos pone centrados en las criptomonedas esto es el copy portafolio para criptomonedas ¿qué quiere decir esto? gente que por ejemplo mira, le voy a dar aquí a este primero de aquí por ejemplo si yo le doy a copiar a este me está copiando su portafolio de criptomonedas es decir, todo esto que tiene aquí todo esto que tiene aquí me lo copiaría me lo copiaría exactamente igual ¿vale? bueno, vemos que aquí tiene criptomonedas y la verdad es que también tiene alguna que otra acción pero bueno simplemente decirte que si quieres hacer esto antes de nada tienes que venirte aquí a estadísticas y verificar que esta persona sea rentable ¿vale? si no es rentable pues no la copies si tienes que darle a copiar le das aquí a copiar y pones el monto que quieres copiar y ya está ¿vale? no quiero perder más tiempo en esto porque lo explico en el vídeo de tutorial eToro sigamos con las criptomonedas ahora vale, vamos a pasar ahora y vamos por aquí por el copy y bueno, aquí también tenemos el portafolio de criptomonedas también es básicamente lo mismo es una forma de copiar pero en portafolios también de criptomonedas que ofrece pero la única diferencia creo que esto lo ofrece directamente eToro vale, pues nada ahora si queremos invertir en una acción perdón, en una criptomoneda simplemente bueno tener pensado en la que queramos invertir eso por descontado yo por ejemplo voy a elegir esta aquí Ethereum si eres un usuario te recomiendo que inviertas poco dinero por ahora dinero que no vayas a utilizar y sobre todo que hagas varias compras si tienes mil euros para comprar no inviertas los mil euros en una sola compra en un mismo movimiento me refiero vas a comprar Ethereum hoy espérate a que baje un poco para hacer la siguiente compra vale eso se llama ponderar la compra vale y bueno venimos aquí Ethereum vemos que esto está subiendo actualmente un 6% largo la verdad es que Ethereum lo está haciendo bastante bien estas últimas esta semana vale prácticamente mira vamos a poner aquí la gráfica para verlo mejor estuvo aquí en esta zona aquí mínima y fíjate bueno tengo la gráfica por semanal voy a ponerla por diaria diaria velas diarias fíjate que buena tendencia Ancista lleva aquí soporto bastante bien esta zona de aquí y nada a partir de ahí si que es verdad que lo está haciendo muy pero que muy bien también no es una recomendación de compra ni mucho menos yo voy a comprar Ethereum de ejemplo pero no es no por esto lo tienes que hacer tú de hecho seguramente Ethereum vaya a llegar a esta zona de aquí a esta zona de aquí de los dos bueno de los 3.500 un poquito menos esta zona de aquí que es hay como un poco de rechazo seguramente venga aquí y corrija un poco seguramente venga aquí a esta zona de aquí exactamente a la zona de los 3.380 más o menos y vuelve a recuperar hasta esta zona de aquí hasta la zona de los 2.780 vale vendrá aquí seguramente haga un testeo esta zona se cerrarán mucha gente cerrará posiciones con beneficios y bajará hasta esta zona de aquí vale esto es la gráfica bueno y vamos a ver el grano queremos invertir en Ethereum vale vamos a invertir está la posibilidad de comprar o claro o vender si queremos vender esto es comprar que digamos que inviertes a que el Ethereum va a subir va a crecer y si vamos a vender es que estamos diciendo que estamos invirtiendo en que el Ethereum va a bajar y eso nos va a dar un beneficio cuando el Ethereum baje vale pues nosotros por ejemplo vamos a poner la opción más famosa que es la de compra voy a invertir por ejemplo en este monto de aquí 17.000 y pico euros también decirte bueno primero voy a comentar esto 17.000 euros también lo puedes comprar por unidades que bueno esto también bueno te lo explico también una unidad de Ethereum por ejemplo una unidad equivale a 300 perdón a 3.288 si tú quieres comprar un Ethereum tendrías que pagar 3.218 una unidad equivale a su precio de cotización actual vale yo pongo ahí en importe invertimos 17.000 y pico euros luego tenemos aquí el apalancamiento esto es decir que Etoro nos da la opción de apalancarnos también en un máximo de por dos en por uno es normal con el dinero que tú inviertas pero en por dos sí que te duplica el dinero que tú vayas a invertir por ejemplo aquí en este caso si yo invierto 17.000 y pico euros me lo multiplicaría por dos tendría la fuerza de apalancamiento por dos claro esto que bien estamos invirtiendo el doble y estamos apostando perdón y estamos metiendo solamente 17.000 y estamos comprando el doble claro pero es que esto tiene unos gastos de comisiones porque Eterium o sea perdón porque Etoro claro te está dejando el dinero pero tú se lo tienes que devolver en forma de comisión te va a cobrar comisiones por prestarte este dinero y si nos vamos exactamente aquí abajo en tarifa nocturna bueno pues aquí vamos a ver que pone diaria 13.61 fin de semana 40.85 es decir las comisiones son una crujida eso sí las comisiones son brutales no recomiendo ni mucho menos si eres un nuevo usuario que compres con apalancamiento ni mucho menos vale entonces vamos a hacer la compra en por uno de apalancamiento sin apalancamiento básicamente luego ahora te quiero explicar el take a profit esto es un precio que tú pones aquí vale pues cuando cuando el bitcoin perdón cuando el Ethereum alcance está este precio de aquí este precio de cotización que la presión se cierre automáticamente vale si Ethereum algún día alcanzara esta cifra de aquí en cotización de mercado en su precio de cotización la acción perdón la perdón el esto el trade se cerraría automáticamente la tasa bueno también vemos aquí veis como podemos cambiarlo si en vez de esta cifra aquí pues queremos una más bajita pues la cambiamos también podemos poner el importe directamente poner cuando vaya ganando no sé 1000 euros vale 1000 euros o 1400 que se cierre vale y se cerraría automáticamente y el stop loss es igual pero para stop perdidas cierrame la operación quiero que me cierra la operación cuando el precio vaya perdiendo pues los de 2000 euros vale y cuando vaya perdiendo esta cifra de aquí se cerraría vale pues mirad ha puesto esto de aquí cuando vaya perdiendo en 1634 la operación se cerraría automáticamente y bueno ahora también quiero comentarte lo de ordenar si vemos aquí ordenar le estamos ordenando que es una orden a mercado vale pero que que diferencia hay que esta esta orden se hace cuando en vez de perseguir el precio lo queremos hacer por ejemplo cuando el bitcoin si no queremos comprar a esta a esta cifra pues decimos cuando ethereum baje a los 3000 dólares a los 3000 dólares tú me compras x dinero x dinero vale por ejemplo esto 17000 euros vale cuando el ethereum alcance los 3000 dólares quiero que me compres 17000 euros de ethereum y cuando algún día cuando si llega a tocar los 3000 dólares se abriría la posición automáticamente mira le daremos aquí establecer orden y la operación se establece la orden no se compra porque aún no ha alcanzado la cifra vale y también le voy a dar a comprar para que veamos como es ejecutar la operación ves aquí si que se ha comprado ahora para verlo venimos aquí en nuestro portafolio buscamos fiu y aquí se nos ha abierto la posición 1 menos 1.91 porque esto es el spirit el spirit incluso comisión creo que también tiene algo de apertura y bueno aquí está nuestra posición que hemos abierto actualmente aquí tenemos si queremos cerrarla también la vamos cerrar aquí cerrar la operación o cerrar parte de la operación y la orden que hemos ejecutado también la tenemos por aquí en portafolio en justamente aquí en órdenes ves y aquí nos sale la orden si queremos cancelar la orden le damos aquí le damos cancelar orden y ya está bueno pues hasta aquí el final del vídeo espero que te hayas quedado hasta el final espero que lo hayas entendido todo y por favor si tienes alguna duda alguna pregunta déjamelo aquí abajo en los comentarios que te responderé enseguida y te responderé encantado muy bien pues dicho esto recuerda de suscribirte dame un like que no te cuesta nada activa notificaciones para no perderte nada y te doy las gracias por todo esto vale nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau chau